Bienvenidos un día más al canal. Para quien no me conozca, mi nombre es Alba y hoy os traigo mis compras acumuladas. Bueno, y como bien os he dicho, os traigo un vídeo de compras acumuladas, ¿vale? Llevo bastante tiempo sin enseñaros las cosas que me estoy comprando y es que yo, yo misma pensaba que no me estaba comprando cosas, pero ahora que me he puesto así como a reunir, sí, sí que me he comprado alguna que otra cosilla. Así que no me voy a enrollar más y vamos con el vídeo. Bueno, tengo un poquito como de todo, ¿vale? Y de todos los sitios. Os voy a ir enseñando las cosas aleatoriamente sin tener mucho orden. Para empezar os voy a enseñar esta mascarilla. Esta es pues la famosísima mascarilla de Fructis, Hair Food Banana, en este caso, ¿vale? Es una mascarilla súper grande. Yo tenía muchísimas ganas de probar este tipo de mascarilla, ¿vale? Este, la de Hair Food, porque, bueno, pues había oído hablar muy bien de ellas. Además, el olor que tienen es increíble porque he olido algunas. Y esta en concreto de banana me gustó muchísimo. Yo la compré en Primor y me costó, pues, 4,90, lo cual me parece que está genial de precio, teniendo en cuenta que trae 390 mililitros, ¿vale? El bote es bastante grande y aquí cunde muchísimo. Es una mascarilla 3 en 1. Dice que puedes usarla sin aclarado, que puedes usarla, pues, como mascarilla, como tal. Y la puedes usar también como acondicionador. Así que está muy bien porque si a lo mejor algún día no tienes tiempo o lo que sea, pues te la puedes echar como un acondicionador normal y corriente, que otro día tienes más tiempo, pues te la dejas un ratito a modo de mascarilla. E incluso, sin aclarado, pues esto que te echas un poquito a lo mejor las puntas para nutrirlo un poco. No sé, a mí la verdad que me llamaba mucho la atención y tenía muchísimas ganas de probar alguna de esta gama. Y otra cosa que me gusta también mucho es que dice que tiene 98% de origen natural, o sea, de los ingredientes que lleva, ¿vale? La verdad que a mí me está encantando. No la utilizo cada vez que me lavo el pelo, porque sí que noto que, o sea, nutre tantísimo, porque esta está indicada para pelo seco, para cabello seco, es ultra nutritiva, que a veces siento que me deja un poquito graso el pelo. Si no me lo enjuago bien, 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 bien profundamente, lo siento yo un poquillo pesadillo. La suelo utilizar como una vez a la semana. Después otra cosita que os quiero enseñar, que esto os lo he enseñado por Instagram, que si no me sigues, pues ya estás tardando porque allí enseño cositas. Son estos discos desmaquillantes, ¿vale? Que son reutilizables, son de la marca BAMBAU. Yo estos los compré por Amazon y la verdad que tenía muchísimas ganas de comprarlos, ¿vale? Vienen 12 discos así como súper suavecitos y otros 4 que son como más de felpa, ¿vale? La textura es como más tipo toalla, digamos. Aún no los he estrenado porque me llegaron ayer, básicamente yo ayer no iba maquillada, así que tampoco me pareció una tontería usarlo sin nada. Te vienen también con esta bolsita que es ideal para meterlo a la lavadora todos juntos una vez que lo vayas a lavar y pues que no estén todos esparcidos ahí por la lavadora y bueno. En teoría la van súper bien, a 30 o 40 grados creo que leí que lo pueden meter a la lavadora a 40 grados, así que genial. No sé si lo he dicho pero estos discos los compré por Amazon y me costaron 13,49 o 13,98 o algo así. Vale, otra cosa que he comprado últimamente ha sido este desmaquillante para ojos y labios, ¿vale? Para maquillaje waterproof. Ya veis que es un producto bifásico. Este es de Aldi, pues un día fui a Aldi y yo ya había escuchado hablar bien de este desmaquillante, la verdad. No soy muy amante de este tipo de productos, básicamente porque siempre, siempre, siempre me irritan los ojos, siempre me pican, después se me quedan como lagrimosos y este de verdad que para nada, o sea, para nada, para nada. Es sin perfume y está indicado para pieles sensibles. Entonces, yo lo dejo ahí, la verdad que me está encantando. El precio exacto no lo recuerdo pero creo que no llegaba a 2 euros. Después otra cosita que he comprado ha sido este aceite, ¿vale? Que es el aceite morocanoil, el tratamiento de morocanoil, ¿vale? Yo tenía muchísimas ganas de probar este aceite, de hecho me quedé con la gana de haber comprado la revista que traía este aceite. Y bueno, pues el otro día, hace unas semanas o así, entré a Primor y me lo traje. El tamaño pues es minúsculo, ¿vale? Y es bastante caro, la verdad, para mi gusto es bastante caro, vale 13,95 este bote. Espero que me cunda muchísimo y bueno, pues espero que me dure bastante. La verdad es que huele hiper bien, el pelo te lo deja súper suave. Yo lo utilizo tanto cuando salgo de la ducha como a diario, ¿vale? Cuando tengo el pelo así un poquito encrespado y tal, me echo unas gotitas en las manos y me lo pongo y súper bien. De momento muy bien, lo único pues que es un poquito caro y tal, pero bueno, si después merece la pena, a mí la verdad no me importa gastarme un poquito más de dinero. Otra cosa que he comprado y esto ha sido una reposición es el tónico de Ciaya, ¿vale? El de Akai Berry, este me encanta, es de mis favoritos. El pulverizador que tiene es una pasada, el tónico en sí es una pasada, huele súper fresquito, te deja la piel súper bien preparada para poner tus cremitas y tal. Cuesta 3,99, lo podéis encontrar en Primor y de verdad yo lo recomiendo hiper, hiper mucho porque es genial. Yo normalmente soy de variar los productos, ¿vale? No comprar otra vez del mismo, pero es que este me gusta tanto que es que no me he podido resistir. Otra cosita que he comprado últimamente ha sido este eyeliner, que es el Epic Liner de NYX. Este, bueno, todavía no me hallo yo muy bien con este formato porque, bueno, hoy lo tengo hecho y la verdad me cuesta bastante trabajo hacerme yo todavía el eyeliner. La verdad, hoy no sé lo que me pasa en la lengua, pero estoy fatal. Tiene la puntita así como tipo rotulador y la verdad es bastante negro, bastante, bastante negro. La verdad que aguanta bastante bien el paso de las horas, lo único que eso, que me cuesta un poquito adaptarme a este sistema, ¿vale? A este formato. Pero bueno, que todo es practicar y ya está. Este lo compré pues en una tienda de NYX y la verdad no recuerdo el precio, lo dejaré en pantalla. Otra cosa que he comprado ha sido esta colonia de Mercadona, ¿vale? Esta seguro que la conocéis todas, no hay ningún descubrimiento. Es la monogotas de manzana. La verdad que yo siempre he utilizado la de vainilla y, bueno, pues olí esta y como que me gustó. Ya veis, pues, que la tengo ya, he gastado más de la mitad y la compré a la cosa de un mes o así, que fue cuando me fui de viaje. La verdad que me gusta bastante, es verdad que el olor no aguanta absolutamente nada. Y bueno, estas colonias de Mercadona así de este estilo, cuesta muy baratitas, creo que son 3,20 o así. Está bien, la verdad que para diario, para ir a trabajar y eso, a mí me parece que está muy bien. Vale, después otras cositas de cuidado facial que he comprado, ¿vale? Una de ellas no estoy segura si os la he enseñado, creo que no, pero bueno. Si os la he enseñado, lo siento porque no me acuerdo. Son estas dos mascarillas, ¿vale? Que es de L'Oreal. Es una mascarilla con arcillas puras. Y este es azúcares suaves esfoliantes. Este es un esfoliante, esto no es una mascarilla. A ver, de las dos, la que más me gusta es esta. Ahí podéis ver la textura que tiene, que es que dan ganas de comérsela, de verdad. Yo la veo y me entran ganas de meter ahí la lengua. Y esta, que viene más tapadita porque está de arcillas, ¿vale? Pues es una mascarilla que tú te la dejas actuar unos minutos en el rostro y después masajeas. Y a la vez que te está haciendo la función de mascarilla, te está esfoliando porque tiene como unos granitos. La verdad que es súper bien, lo que pasa que también me parecen un poquito caras. Yo quiero hacerme como con la colección, poquito a poco, pero ya os digo, son un pelín caras. Después otra cosita que compré fue este corrector, porque el mío de Essence pues ya está en las últimas y ya que fui a Primor pues aproveché y me cogí este. Tenía muchas ganas de probarlo, desde que salió me llamó mucho la atención. Es el corrector de Revolution Conceal Undefined. Este es el tono C7, la verdad es que nunca me aclaro con los tonos. Ya veis que el aplicador es súper gordito, ¿vale? Y ahí os hago... Es un corrector que cubre bastante bien. Lo único que he notado yo es que es un poquito seco. Después en la tienda de NYX también compré esta máscara de pestañas, que es la World of High. Que también tenía muchísimas ganas de probarla porque tenía muy buenas críticas. En Maquillalia vi que estaba en la página, pero siempre estaba agotada. Y ya que fui a la tienda pues aproveché y me la llevé. El gupillón es de cerdas así como de pelito. La que llevo hoy puesta también y la verdad que peina bastante bien la pestaña. Te la deja bastante natural, pero potente. Vale, después en Primor también un día de estos que pasé. Me cogí estas dos mascarillas, ¿vale? Que esta marca pues yo ya la he probado en otra ocasión. Me cogí esta que es aguacate, ¿vale? Ahí lo podéis ver. Y esta de melocotón. Probablemente hoy, que es un domingo, me ponga alguna. Porque ya llevan esperándome ahí un buen tiempo pues porque os la quería enseñar, la verdad. Y bueno, cada una me costó un euro con cincuenta. Ya os digo que yo esta marca la he probado y me ha gustado bastante. Son de estas típicas de tisú. Ya os diré qué tal o seguramente os lo pondré por Instagram o algo así. Así que ya sabéis, seguidme por allí si no lo hacéis. Tío, estoy ahogada. Otra cosita es esta paleta, ¿vale? Que la pudisteis ver yo creo en el vídeo de Arréglate conmigo. Es una paleta de coloretes. Creo que me costó unos tres o cuatro euros. Parece que está bastante bien, tiene unos tonos chulos. A excepción de este y este que la verdad me parece que no valen para nada. Los demás me gustan, la verdad. Y por último, pero no menos importante que, a ver, lo tengo todavía en el paquete y todo porque es que me llegó ayer. Me he comprado el bálsamo desmaquillante de Clinique, Take the Day Off, ¿vale? Yo he comprado el de 125ml porque el otro ya me parecía un exceso de precio y de volumen. Para que a mí esto no me guste o lo que sea, bueno, no se puede ver porque está hiperprensado. Y es que el que yo tenía, este que era un osito panda, que nos llegó en la Beach Box, de hace ya bastante tiempo, pues ya le queda, vamos, la puntita de una uña. Ya esta noche creo yo que lo gasto y ya se acabó. Entonces, pues yo tenía muchísimas ganas de probar este de Clinique o el de Biotherm. Se me salió por 17.95 y lo compré en Amazon. Bueno, y eso ha sido todo, espero que os haya gustado las compras acumuladas. Seguramente tendré alguna cosilla más por ahí rondando porque me parecen pocas, no sé, para todo el tiempo que llevo sin enseñaros cosas. O realmente he comprado pocas cosas o no sé. Deciros que estoy intentando no comprar en exceso, ¿vale? No comprar cosas que no sean necesarias, o sea, que no sean, pues eso, que se me gasta una cosa y compro otra. Hay cosas aquí que son realmente, ahora que lo pienso, son cosas innecesarias. Como por ejemplo, pues la máscara de pestañas, las mascarillas estas de L'Oreal. Pero también tengo que decir que me estoy controlando mucho, que estoy comprando bastante poco en cuanto a maquillaje se refiere, ¿vale? Porque estoy intentando gastar lo que tengo. Y ya está, que poco más. Que si te ha gustado el vídeo, me dejes un like para que yo lo sepa y siga grabando vídeos de este tipo. Que si no estás suscrito al canal, te suscribas para no perderte ningún vídeo de Beauty. Y que nada más, que no me enrollo más y que nos vamos viendo. Nos vamos viendo pues ya cuando vaya surgiendo. Chao. Eso es mi perro. Eso es mi perro. Un personaje.